Y en la última entrevista de Aragón en Pleno tenemos con nosotros a la presidenta de las Cortes de Aragón y hasta aquí nos hemos venido. Queremos comenzar este tiempo de la conversación en el hemiciclo. Buenos días, Violeta Barba. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por recibirnos en su casa y en la casa de todos. Eso mismo, en la casa de todos. Un placer. Bueno, en estos últimos cuatro años se han aprobado como 50 leyes, muchas, han sido más que en la pasada legislatura. Se han quedado otras enquistadas como la ley de renta básica, renta social básica. Pero ¿cómo ha sido este periodo? ¿Cómo lo definiría usted desde la parte más legislativa? Bueno, yo creo que ha sido un periodo útil para la ciudadanía, que al final desde lo que se trata en política se tomaba o se veía con un poco de miedo esa pluralidad que ha caracterizado esta novena legislatura. A fin de cuentas han sido siete grupos políticos, siete fuerzas políticas diferentes representadas aquí en este hemiciclo de las Cortes de Aragón. Pero eso no ha sido obstáculo para que, como bien dices, se hayan podido aprobar un número de iniciativas que han batido récords. Más de 50 leyes, 900 proposiciones no de ley, numerosas iniciativas de control al gobierno. Y yo creo que ha demostrado que la pluralidad para nada es mala si hay diálogo. Bueno, se han aprobado leyes importantes, algunas de ellas en el último pleno, en ese pleno escoba, ese pleno extraordinario, como la del trabajador, la ley del trabajador autónomo o también la constitución de la comarca central. Pero algunas, como decíamos, sí que se han quedado un poco en el tintero. ¿Cuál cree que tendría que haber salido, que se ha quedado ahí? Bueno, no me atrevo a hacer esa apreciación. Eso depende de los grupos parlamentarios el definir el sentido de voto. Yo creo que en general ha sido un periodo, como digo, útil porque independientemente de que se hayan quedado leyes en tramitación, que han sido muy poquitas, en realidad en tramitación prácticamente ninguna, lo que ha habido han sido votos en contra de las leyes y eso depende de las fuerzas políticas. Está claro que las más importantes sí que han sido aprobadas porque ha habido, como digo, diálogo y ha habido acuerdos. La ley de igualdad, que no teníamos en Aragón, la ley de la memoria histórica, la ley de autónomos o en el último pleno incluso una ley de reforma de la ley electoral. Sí, por ahí le iba a preguntar si le sorprendió esa votación porque fue una votación poco al uso, in extremis y finalmente sí que se consiguió retener, evitar que Teruel perdiera a ese diputado número 14. ¿Le sorprendió esa votación? Bueno, yo creo, como digo, que esta novena legislatura ha sido extraña porque probablemente no se habían conseguido estos niveles de conversación, de diálogo y de responsabilidad con antelación en otras legislaturas. No creo que la reforma que se ha hecho de la ley electoral sea la panacea para solucionar el problema del diputado por Teruel o del diputado por Huesca, que probablemente suceda en las siguientes y se sigue perdiendo despoblación. Hay que poner medidas reales para evitar la pérdida de despoblación en este Aragón tan vaciado que tenemos, sino que creo que en la siguiente legislatura tendrá que abordarse el tema de la reforma del Estatuto de Autonomía con más sosiego y más responsabilidad. Antes de entrar en estas Cortes de Aragón, ejerció cinco años como abogada laboralista. ¿Pasó de aplicar las leyes a tener que legislar? ¿Le aporta esta experiencia para su futura profesión? Sin ninguna duda. Yo creo que ha sido una experiencia muy formativa, además de todo un lujo y un honor poder representar a la ciudadanía aragonesa. Y sí, muy útil, porque no es lo mismo ver las leyes desde el punto de vista de quién las tiene que aplicar o las tiene que estudiar a tener la posibilidad de trabajar en las ponencias. Antes de ser presidenta fui diputada de mi grupo parlamentario también durante más de un año. Estuve en varias ponencias legislativas y la verdad es que el ver cómo se construye la arquitectura legislativa para los que somos juristas, pues es todo un lujo. Bueno, empezó como presidenta en las Cortes de Aragón, tomó posesión en septiembre de 2016. Ahora ya que se puede hacer una valoración a tiempo pasado después de estos tres años, ¿cómo ha sido la mesa de las Cortes? ¿Cómo ha sido el funcionamiento ese día a día entre personas que representan a distintos partidos políticos? Pues lo cierto es que al principio uno nunca sabe con qué se va a encontrar, pero hemos tenido bastante claro que la responsabilidad y el Parlamento iba por delante de cualquier otra cosa, de cualquier diferencia política. Es cierto que ha habido discrepancias en la mesa, como es lógico, en cualquier grupo humano de diferente ideología, pero como digo, teníamos claro que lo importante era sacar adelante las Cortes de Aragón y que queríamos hacer especial hincapié en la transparencia, en la participación y en la apertura del Parlamento. Y eso nos ha llevado, por ejemplo, a que por primera vez las reuniones de mesa se hicieran fuera de las Cortes de Aragón, visitando el territorio. Estuvimos en la provincia de Huesca, estuvimos en Teruel y estuvimos en Zaragoza, fuera del Palacio, pudiendo tener contacto directo como mesa que representa a la institución con la ciudadanía del pueblo aragonés. Como decía, uno de los principios cuando tomó posesión y después también en sus discursos ha dicho siempre que en las Cortes de Aragón el Parlamento tiene que ser más abierto, más transparente y sobre todo abrir las puertas a la ciudadanía. Más de 300.000 visitantes el año pasado en este palacio en el que nos encontramos, en este maravilloso patio de los naranjos, es una cifra récord. ¿Cree que eso avala el objetivo que usted se había planteado? Sí, yo creo que hemos conseguido la tarea del aperturismo, de abrir las Cortes de Aragón y sobre todo hemos conseguido generar una sinergia entre la parte cultural que sirva para que quien se acerca a visitar las Cortes de Aragón, mejor dicho el Palacio de la Aljafería, que es maravilloso, conozca también que aquí está la sede de la soberanía popular aragonesa. Tener este palacio desaprovechado, no hacer actividades culturales o no potenciarlas lo suficiente es un error y eso lo tuvimos claro desde el principio y por eso precisamente hemos puesto especial hincapié o hemos hecho especial hincapié en estas cuestiones, en el ciclo de poesía y música, en una aljafería de cine, en realizar actividades en el foso de la aljafería, grafitis, arte urbano y sobre todo en esas jornadas de puertas abiertas que no existían y que han servido para que más de 24.000 aragoneses y ciudadanos en general hayan pasado por estas Cortes y 2.500 hayan visitado toda la zona parlamentaria de la mano de los propios diputadas y diputados que hemos explicado nuestro trabajo. Bueno y un poco querían ir también un poco más allá de lo que son los muros de este palacio y lo han hecho a través de una web que también facilita esa transparencia y decía usted la definía como una puerta abierta para que todavía sea más fácil el acceso a este palacio y a lo que se hace desde aquí, a lo que hacen los políticos, esa acción política diaria. Sí, al final tener mucha información si no es accesible no sirve de nada y nosotros en la web antigua de las Cortes de Aragón había mucha información pero era de difícil acceso porque lo cierto es que no era una web intuitiva, no ayudaba a ejercitar esa labor de transparencia que es una responsabilidad nuestra. Eso lo tuvimos claro también desde un inicio y después de mucho esfuerzo porque además lo hemos hecho con recursos propios de la institución, es decir, se pueden hacer cosas con un presupuesto ajustado si existe voluntad y existe empuje pues hemos conseguido sacar esta nueva web que no es solo como decía efectivamente en esa presentación una ventana sino que es una puerta a invitar a la ciudadanía a que entre porque también además de eso reformamos el reglamento de las Cortes de Aragón que ha tenido una cuestión muy importante ya no solo porque sea la norma básica de funcionamiento de las Cortes sino porque ha hondado en la cuestión de participación, ha asegurado que la ciudadanía pueda presentar sus iniciativas directamente y que pueda ejercitar la labor de enmiendas ciudadanas que ha sido todo un éxito. Ese es uno de los cambios pero ha habido más también los diputados también tienen que fichar para cobrar sus dietas. Ese es otro de los cambios que se han introducido y que se aprobaron, además también se sacarán los coches de la alfacería y ya está el proyecto en marcha. ¿Ha costado mucho esfuerzo dar estos pasos que también, sobre todo el de sacar los coches, que era algo como que estaba un poco enquistado, ¿ha costado mucho? Ha costado, no ha sido sencillo y probablemente si hubiese dependido de decisiones personales mías los coches hubiesen estado fuera en el minuto uno desde que tomé posesión del cargo, pero a veces una no hace las cosas porque quiere hacerlas sino que necesita encontrar puntos de encuentro y diálogo y acuerdos con el resto de las fuerzas políticas para que sean una realidad. Porque, como digo, en este caso no dependía de una decisión personal mía y conseguí no solo tener mayoría sino tener unanimidad tanto en lo de los fichajes como en sacar los coches de la alfacería. Yo creo que ha sido todo un éxito, que podía haberse hecho más rápido, pero lo cierto es que había estado bloqueado durante nueve legislaturas y nosotras lo hemos conseguido y yo me siento especialmente orgullosa y espero que, por un lado, los coches estén fuera a mitad del mes de junio porque ya tenemos adjudicado el proyecto, que será un aparcamiento compartido con los vecinos del barrio de la Almozara, lo cual era una necesidad también para el barrio y por otro lado yo creo que el tema de los fichajes, que los diputados y diputadas tengan que fichar para cobrar el dinero de las dietas, que al final es dinero público y cualquier otro trabajador en su empresa haría lo mismo, pues se va a perpetuar esperar a lo largo de las legislaturas. Cabimos emocionarse en esa despedida, en ese último pleno aquí en las Cortes de Aragón, ¿deja más amigos de los que imaginaba? Hombre, sí, claro, dejó más amigos. Yo creo que estos cuatro años han servido, entre otras cosas, para eliminar muchos prejuicios que tenían los demás con nosotros, que somos diputados jóvenes, de grupos políticos nuevos, que nos veían como alguien que venía tal vez a destruir las instituciones y hemos demostrado que no es así y nosotros hemos aprendido también que el resto de formaciones políticas, sobre todo los diputados de aquí de las Cortes de Aragón, se creen la política aragonesa, se cree la labor de representación y aunque tengamos discrepancias, pues lo cierto es que hacen su tarea lo mejor que pueden. Yo me emocioné en el discurso, pero es que no creo que eso sea nada malo, al revés, creo que la política sin humanidad carece de sentido. Bueno, en los últimos cuatro años ha sido primero diputada, como decíamos, luego presidenta de las Cortes de Aragón, no abandona la primera línea política, pero sí hay un cambio de registro importante, un cambio profundo. Pasa de la vida parlamentaria a la vida municipal. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo cree que lo va a vivir? Así es un poco anticiparse. Sí, lo cierto es que no tengo ni idea. Espero que los zaragozanos y zaragozanas depositen la confianza que, espero que haya sido respondida durante estos cuatro años en las Cortes de Aragón y ahora me den la oportunidad de representarlos en el Ayuntamiento de Zaragoza. Yo creo que es imprescindible que la política esté cercana a la ciudadanía, a la gente, que representemos de verdad y no solamente votando una vez cada cuatro años, sino que haya un contacto directo y permanente. Y en ese sentido creo que las instituciones locales, los entes locales, los ayuntamientos, está claro que son la institución más pegada a la gente y por eso me apetece y creo que puedo aportar desde capacidad de diálogo, capacidad de entendimiento y una visión diferente de lo que puede convertirse en Zaragoza. Va a tener mucho rival político como en esa candidatura a la alcaldía de Zaragoza. Entre esos rivales estará Pedro Santisteve, que se impuso en esas primarias en Zaragoza en Común. No fue posible el acuerdo, pero ¿cómo cree que va a ser la campaña con un arco tan abierto, un arco municipal en el año de Zaragoza tan abierto? Bueno, yo creo que esta novena legislatura aquí en las Cortes ha demostrado que la pluralidad no tiene por qué ser en absoluto negativa. Creo que para eso, para que no sea un problema, lo que hay que apostar es por cosas diferentes a lo que se ha apostado hasta ahora en las instituciones, incluido en el ayuntamiento. Y en este caso, por lo que hay que apostar es por el diálogo, por llegar a acuerdos. Yo creo que esa capacidad la he demostrado durante estos cuatro años y es lo que ofrezco tanto a la ciudadanía zaragozana como al resto de fuerzas políticas, porque lo que sí que está claro es que en un momento político como el que estamos viviendo, los gobiernos van a ser gobiernos de entendimiento, gobiernos de coalición, y para eso va a hacer falta dialogar. Tener claro qué tipo de ciudad se quiere conseguir, qué tipo de ciudad queremos construir entre todas y todos, llegar a acuerdos y nosotros, desde Podemos Zaragoza, estamos completamente dispuestos. Más allá de las encuestas, ahora parece imposible vaticinar qué va a pasar, pero habla de esos acuerdos. ¿Cree que podría ser posible llegar a un acuerdo con todas las fuerzas de la izquierda si es que se dan las circunstancias después de las elecciones del 26 de mayo? Sería lo necesario y lo imprescindible para seguir profundizando en una Zaragoza que no dé pasos hacia atrás. Ahora mismo estamos viendo, lamentablemente, como discursos que parecían olvidados en la realidad de la política española, aragonesa o zaragozana, discursos de miedo, discursos de odio, discursos de separación, racistas, xenófobos y claramente machistas, vuelven a estar otra vez en primera línea. Y que si queremos apostar por una ciudad de futuro, por una ciudad que genere empleo de calidad en vez de empleos precarios, que asegure la supervivencia de la pequeña y mediana empresa, de los autónomos de nuestra ciudad en unas condiciones de calidad, que asegure la innovación y apostar con políticas públicas y, por ejemplo, cuestiones tan esenciales como la conciliación de la vida familiar y laboral para que las mujeres nos podamos incorporar de verdad en situaciones de igualdad al mundo laboral y tener igualdad de derechos y oportunidades, hace falta que haya un gobierno progresista, tanto a nivel estatal como a nivel aragonés y municipal. Y en ese sentido yo creo que va a hacer falta llegar a acuerdos y ojalá podemos zaragozaste a la cabeza. La exposición pública no siempre es sencilla, aunque usted siempre la hemos visto que ha mantenido en Tereza. ¿Cómo lo ha vivido su entorno estos últimos cuatro años? Ahora ya esta pregunta que es más personal, ¿ya se puede hacer con una valoración a tiempo pasado? ¿Cómo ha sido? Sí, pues yo creo que en ese sentido solamente cabe dar las gracias, porque es cierto que cuando una opta por la vida política, aunque sea de manera temporal, está claro que sabe más o menos, o se puede hacer una idea, aunque yo creo que no llegamos a saberlo nunca cuando tomamos estas decisiones, a que se expone, que en un momento de efervescencia también de las redes sociales, en el que todo tiene que ser ya, en el que la cercanía a veces parece incluso un poco impostada por lo que publicamos o dejamos de publicar y estamos muy abiertos a las críticas, incluso muy personales a través de los perfiles de redes. Entonces, nuestra familia, nuestro entorno, nuestros amigos no deciden y sin embargo nosotros les exponemos a eso. Por lo tanto, yo he sentido afortunadamente que he contado con el apoyo de mi entorno más cercano, sin ellos no hubiera sido posible y por lo tanto yo creo que hay que estar agradecida de haber tenido esta oportunidad y sobre todo de haber tenido esta oportunidad contando con apoyo. Pues yo creo que aquí, a través de las cámaras de Aragón en Pleno, la hemos conocido un poco más, nos ha dejado abrir esa puerta. Muchísimas gracias por todo este tiempo que hemos compartido y no nos queda más que desearle muchísima suerte en su vida municipal, que es la que llega, y en su vida personal. Gracias por todo, Violeta Barba, y suerte. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer participar. Igualmente. Con la presidenta de las Cortes despedimos este Aragón en Pleno Especial. No nos queda más que darles las gracias por habernos acompañado todo este tiempo. Volveremos después, cuando ya haya un nuevo gobierno, cuando ya sepamos cómo empieza esa legislatura. Pero hasta entonces, gracias por habernos acompañado. Tengan un feliz verano y muy buenos días.